hola chicos estamos en el primer día de la inauguración de este lugar tan hermoso miren ya la gente está viniendo porque es un grupo con mucha tendencia tiene tendencia también cálida un poco primaveral primavera verano también un poco usuaria sensual tiene unos jamsuites tiene unos sombreros miren unos estampados que adelgazan a la vista miren aquí nadie es gordita miren tienen unas bolsas espectaculares qué les puedo decir a que tienen el espejo portátil también miren está muy bonito ese lugar la verdad que es un descubrimiento de ayer aquí andando por la zona estamos muy cerca del hospital general es una tienda que apenas está abriendo pero no está genial y miren bueno creo que la chica está aportando en su uniforme está modelando esta ropa sport miren miren cómo se ve en original miren chicas que bonito veinado me encantó muy 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 de moda las que atienden aquí qué padre no estoy súper maravillada de este lugar estoy sorprendida miren tiene un árbol aquí les gusta la naturaleza los bolsos los bolsos miren esos bolsos muy mexicanos europeos franceses italianos te quedas ya con descuento ahorita por inauguración te quedan 2.80 hermosa precio de 4.90 miren este ya lo están visitando este lugar les voy a decir que está reciente está reciente aquí andamos aquí andamos un poquito de todo un poquito de todo les voy a seguir mostrando porque me encantó el lugar miren 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 miren